estamos acá con salvador luez bueno en primer lugar salvador feliz darte por el partido y nos dimos cuenta que fuiste un verdadero problema para la defensa de saint johns cuéntanos que te pareció el partido desde afuera me voy a dar cuenta que era un equipo fuerte, tacleran duro y cuando entré se mantuvieron dentro del partido, me gustaron que son unos perros y están para grandes cosas cuál fue la pega que tú viniste a hacer aquí a este partido? entré en segundo 10 porque estaba lesionado y traté de hacer lo máximo y apoyar a mi equipo estabas con la 3 pero estabas jugando de hooker? sí que nuestro hooker estaba lesionado al principio de año pero tu posición entonces es 3 nos llamó la atención también, buen lanzamiento de line, bastante parejo ya tengo prácticas en los años anteriores qué es lo que queda para ahora de torneo, cuáles son las expectativas tuyas como jugador ahora para lo que queda de torneo? ahora prepararnos para range que es nuestro rival más fuerte y ya venimos de ganar la llave para quedarle en casa y el torneo que es lo más importante y es lo que nos venimos preparando toda la temporada ese es tu último año como jugué ahí? sí, último año como jugué en él excelente salvador que te vaya muy bien y esperemos vernos en primera muchas gracias